¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el joven alemán Mick Schumacher, porque Mick se siente orgulloso de devolver su apellido, o sea, Schumacher, a la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, han ocurrido ocho años de ausencia, hace casi diez años que el apellido Schumacher no estaba presente en el Gran Circo. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el 25 de noviembre del año 1012, Michael Schumacher disputó su última carrera Fórmula 1. Como sabemos, el 7 de ese ganador del Campeonato Mundial vio la meta del circuito de Interlagos por última vez a bordo de un monoplaza de la escudería Mercedes, escudería que actualmente domina la Fórmula 1. Siendo séptimo, apenas 12 segundos del ganador de dicha competencia, quien fue en ese entonces Sebastián Fetel. Como sabemos, este exitoso astro alemán dejaría su lugar al inglés Lewis Hamilton, que llegaría a Mercedes en el año 1013, y lo ha ganado todo, excepto el título de las temporadas 1013 y 2016. Bueno, luego de ocho años de ausencia, el apellido Schumacher está listo para regresar a la categoría reina del automovilismo mundial. No lo hará, desgraciadamente, con Michael Schumacher, ausente de la vida pública desde un accidente de esquí que lo dejó con graves secuelas, y en el que casi le cuesta la vida, sino en la figura de su hijo menor, Mick, que va a debutar dentro de la escudería estadounidense Haas F1 Team, pero siempre protegido por escudería Ferrari. Recordemos que desde ahora Haas va a estar más vinculada a escudería Ferrari, y bueno, por supuesto que el equipo estadounidense usa unidades de potencia de Maranello. Bueno, como sabemos, Mick, aprovechando el evento de presentación del que va a ser su máquina para esta nueva temporada 1021, el cual es el Monoplaza VF21, tuvo conversaciones con la prensa en la que se confirmó que no, que el apellido, lejos de ser una presión añadida, es todo un orgullo para él, y estas fueron sus palabras al respecto. Estoy muy feliz de tener este apellido y traerlo de regreso a la Fórmula 1, no hay ninguna presión, estoy muy orgulloso de ello, es como un impulso para mí y me da motivación todos los días para trabajar tan y tan duro como pueda. Bueno, como sabemos, Schumacher aún no pudo rodar con el vehículo de esta nueva temporada 1021, de hecho, todo ha sido dificultades a raíz de la pandemia, explicando que se vio envuelto en un cambio de protocolo de última hora que dificultó mucho su estancia, precisamente en el Reino Unido, donde antes los deportistas de élite gozaban de una exención y estas fueron sus palabras. Tenemos un plan y las reglas cambiaron, tuve que ponerme en cuarentena durante 10 días, todo para poder pasar un día y medio con el equipo. Bueno, durante este periodo, durante ese periodo, MIG aprovechó para hacerse el asiento en los ajustes básicos para el vehículo, el cual es una actualización del monoplaza de la temporada anterior, el VF20, algo que fue más complicado de lo que podría pensar, y esto fue lo que él dijo. Fue un día muy largo, empezamos a las 8 y acabamos a las 22.30, pero valió la pena. Pudimos hacer el asiento, lo que es positivo, pero aún tenemos que hacer modificaciones. Un asiento puede parecer bueno en parado y luego en movimiento ser incómodo, así que ya veremos. Bueno, Haas aún no pudo recibir personal técnico desde Italia por las estrictas restricciones por el COVID-19, razón por la cual es el único equipo que todavía no ha arrancado su unidad de potencia, o sea, su motor. Obviamente no realizará ningún film name antes de poner rumbo a Bahrein como motivo de las pruebas de pretemporada, dejando todo el trabajo para las tres jornadas de test que van a tener lugar, bueno, precisamente en el mismo circuito de Zakir, donde también va a estar como la sede oficial del primer Gran Premio de este año, antes del comienzo de esta nueva temporada 2021, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!